y la perra aquí estamos en el parque que no se nos hemos tenido que dar fuera porque hemos pagado hemos pagado como todo el mundo pero como venimos con el animalito los animalitos no pueden pasar que lo puedo entender perfectamente pero al menos lo podían comentar cuando pagas la entrada porque si que después cuando vas pagado si que te ponen animales porque es un museo es una zona tuya es excepcional lo puedo entender pero que al menos que lo digan que lo digan al pagar